No me lo podía esperar. ¿Aquellas dos? Me temo que no. ¿No? Pues tienen pinta de policía. Pues no sé dónde les ves la pinta de policía. Porque la morena es carnicera y la otra chica creo que es administrativa. Vale. Bueno, pues algún secreto guardan, así que tú por si acaso no le compres carne, ¿verdad? Venga, sigue. Es que no di ni una, tía. A ver. El hombre este de 50 y pico, así canosillo, que viene con una chica latina casi siempre. Elías y Nacha. Ahí ya se acerta, pues. Bien. Esta tiene que ser la cafetería más protegida de toda Madrid. Oye, por cierto, muchas gracias por ayudarme antes a recoger. Es que estaba que ya no daba abasto. Pero qué gracias, mujer. Pero si trabajo aquí es lo que tengo que hacer, ¿no? Nada, pues agradece. Porque aquí cuando hay tanto jaleo estamos todos a una. Nada, tú tira de mí cuando quieras. Oye, por cierto, ¿te gusta la música electrónica? ¿Para el bar? No sé, es que aquí la gente viene a hablar. Hombre, no, para el bar no. Es que, bueno, mañana hay un concierto de Play Now. No sé si los conoces. Bueno, pues son un grupo que mezcla música folk con trip hop, dance, synths y tienen unas performance que son la leche. Ah, pues mira, no los conocía, pero suenan muy bien. Claro. Es que te lo decía porque, bueno, me apetecía que te vinieses conmigo. Porque tengo un colega que trabaja allí. Igual nos puede dar pases de backstage y conocemos al grupo. Ya, pero no creo que vaya. Pero de verdad, que es su único concierto en España y que hay que vivirlo, ¿eh? Sí, sí, pero no... que no creo que pueda ir. Vale. Bueno, voy a... Mira, un cliente. Voy a atenderle. Oye, prepara tú las tortillas. Le aseguro que no vamos a parar hasta encontrar a su hija Elena. Por supuesto, nosotros vamos a seguir investigando. Sí, y además, si hay alguna novedad, yo enseguida la llamo y ya lo sabe. Sí, le pido, por favor, si su hija se pone en contacto con usted, haga lo mismo. Vale. Muy amable. Venga, y... mucho ánimo. Gracias, Claudia. No me sentía con fuerzas por hablar con esta mujer. No pasa nada. Lo entiendo perfectamente. Por lo más me cuesta es decirle que seguimos investigando. Bueno, es que es verdad, Emilio. ¿Cómo las han entrado? Vale. Está convencida de que a su hija le ha pasado algo grave. Incluso me ha sugerido la posibilidad de un secuestro. Al menos tenemos la esperanza todavía de que se fuera voluntariamente. Sí, claro. Esa es la primera hipótesis. Pero te digo lo de siempre. El teléfono sigue sin dar señal y no tenemos movimientos en tarjetas de crédito ni en cuentas corrientes. Ni nada, de nada, de nada. Ya, pero... pudo cortar por lo sano. Sabes que no es tan raro. Pues por eso yo solo contemplo dos posibilidades en este momento. Una, que se haya ido voluntariamente queriendo acabar con todo y rehacer su vida. O dos, que esté muerta y tarde o temprano encontremos el caballo. Una inspector asesinada y otra desaparecida. Y solo hace unos meses de lo de salir. No me extrañaría que el director general se presentara otro día aquí, pero para cerrarme la comisaría. Bueno, cuando te destinaron aquí ya te dijeron que la cosa no era fácil. Esta comisaría es muy dura. Por eso le llamaban Kabul. Ya, mira, yo espero cuatro compañeros en dos meses. Tres. Elena no está oficialmente muerta. Además, lo que tienes que hacer es dejar de preocuparte por lo que piensen en jefatura o en dirección general. Lo estás haciendo bien y vamos a sacar esto adelante. Permiso. ¿Qué? ¿Qué tenemos de maderuelo? Decidme que tenemos alguna novedad, por favor. Pues vamos a ver, la víctima, Carmelo Sánchez, un hombre viudo de 68 años que se dedicaba a cultivar la tierra y era muy querido por todos los vecinos. Eso sí, era muy aficionado a la historia. ¿La historia? Bueno, ¿y qué? Sí, sí. A ver, no es que hubiera estudiado historia. Para él era solo un pasatiempo, pero se lo tomaba muy en serio, ¿no? ¿Verdad? Sí, de hecho, se ofreció voluntario al ayuntamiento para realizar las visitas guiadas del castillo medieval del pueblo, sin cobrar. Emilio, es que estamos trabajando en la hipótesis de que el asesino pueda ser alguien obsesionado con el tema de la Edad Media. ¿En serio? Sí. A Carmelo no se le conocían enemigos por la zona. Nunca había tenido una disputa por las lindas del terreno ni nada parecido. Bueno, la Guardia Civil nos ha pasado todas las dirigencias y puede que alguna apoye la teoría medieval. A ver. Pues el arma del crimen, por ejemplo, Nacha. Una espada recta de doble filo. Según el informe forense, podría tratarse de una Claymore escocesa medieval. Bueno, pero aparte de lo puramente medieval, ¿tiene alguna conexión con lo de Laura? Ninguna. Nosotros creíamos que íbamos a encontrar en las redes algún encuentro en un foro o algo, pero es que este hombre no tenía ni ordenador y su teléfono no era ni un smartphone, solo lo usaba para llamar. Oye, perdóname, es que eso... Yo creo que no quiere decir nada, porque la conexión no tiene por qué ser virtual. ¿Has tenido alguna idea? ¿Cuántos decapitados por espada medieval hay al año? ¿Cuántos asesinados por flecha de ballesta? A ver, a ver, las circunstancias en ambos crímenes son extrañas y hasta cierto punto parecidas, pero Martín, nosotros no podemos especular, necesitamos indicios y nada indica que haya relación entre lo de Laura y este agricultor. Pero esto, esto no querrá decir que piensan archivar el caso. Martín, un asesinato es una cosa muy seria, máxime cuando se trata de una compañera policía. No te preocupes. Este caso no se va a cerrar jamás. Buen trabajo, Martín. Gracias por tu colaboración. Pues venga, al lío. Permiso. ¿Y ahora qué? No sé, el móvil medieval parece un disparate, pero cosas más raras se han visto. Oye, ¿seguro que no te apetece lo del concierto? No, mejor que no. Bueno, es que va a estar muy bien y si ves que luego te aburres o que no te gusta, yo luego te puedo acompañar a casa. Ya, verás, es que tengo pareja. Vale, bueno, pues que se venga. Mi colega me dijo que podía guardar cuatro pases. Sí, pero él está en Grecia. ¿En Grecia? ¿Y qué hace allí? Es cooperante, en un campo de refugiados. Ala, pero eso es un trabajo guapísimo, ¿no? Pero hay una dudita aquí, entonces, si tu chico está en Grecia y tú estás aquí, tú estás libre mañana por la noche. Que a ver, que no me quiero poner pesado, que igual él se cabrea o algo si sales conmigo en plan amigos o... No, 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 no es eso. Lo que pasa es que habíamos quedado para hablar por Skype. Ah, vale, entendido. Y claro, no tiene muchas oportunidades porque la conexión allí... Que sí, que sí, Salima, que ya está, que está comprendido, que... Perdón por insistir, que no lo sabía. No, 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 y gracias por invitarme. Buenas. Hola. Carlos, ¿pero qué haces todavía aquí? ¿Tu turno no acababa hace un rato? Sí, se ha quedado para ayudarme. Ah, pues muchas gracias, pero vamos, que te puedes ir ya tranquilo, que nosotras nos quedamos recogiendo. Vale, muchas gracias. Venga, a ti. ¿Qué tal? Pues muy bien, mira la caja y verás. ¿Mucho trabajo? Estupendo, ¿no? Y, no sé, ¿algún problema, alguna novedad? Problema ninguno. Y novedad, mira la cocina. Hasta luego, hasta luego. Madre mía, pero si está esto hecho un primor. Sí. En un rato de poco trabajo, Carlos la ha limpiado y la ha organizado. Chicas, 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 chicas. Pero si hasta me ha dejado apuntados los cambios que ha hecho. Sí, 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 sí. Como no te había pedido permiso, pues ha dejado una lista para que puedas ver dónde está cada cosa. Y dice que si no está a tu gusto, que lo cambias sin problema, ¿eh? Virgen del amor hermoso este chico. Es un fichaje, pero vamos, tremendo. Me ha ayudado un montón. Y cualquier cosa que le digas, no se la tienes que volver a repetir. Está todo el día trajinando ahí, como una hormiguita. ¿Qué razón tenías con decirme que contratáramos un pinche? Tú no sabes lo tranquila que me he ido yo hoy a hacer los recaos, sabiendo que os quedabais los dos aquí. Chicas, qué relax para hacer el papeleo y todo. ¿Pero? ¿Hay algún problema o qué? No. Lo que pasa es que me ha invitado a ir con él a un concierto de música electrónica. Y le he dicho que no. Ah, que no te gusta la música electrónica. Bueno, ¿qué es la música electrónica? Sí, sí, me gusta. Pero le he dicho que no por Eugenio. Ah, me entiendo. Soy un poco tonta, ¿no? Una mujer tonta, no. Que si no quieres, no quieres. ¿Qué pasa? ¿Que te ha invitado así en plan cita o algo? No, no, no. A ver, es lo primero que he pensado. Pero ha salido así, de forma natural. Y cuando le he dicho que tenía novio, me ha dicho, ah, pues que se venga él también. Mujer, pues el chico te habrá invitado como detalle, ¿no? Sí, pero no sé. Lo que te pasa a ti es que te da cosa irte a divertirte por ahí con otros chicos sabiendo que tu novio está a miles de kilómetros, ¿no? Eh, puede ser. Pero además, si se lo dijera a Eugenio, me diría, vete con él al concierto. No seas tonta. Si es que soy tonta. No, mujer, tonta, no. No te martirices. A ver, tú haz las cosas como te hagan sentir bien y ya está. Ya, encima le he hablado fatal. Ha sido súper borde. Oye, María, el concierto es mañana. Si le digo de ir, ¿tú crees que se lo tomará mal? ¿Cómo se lo va a tomar a mal? No te comas la cabeza. Yo lo que creo es que cualquier chico se partiría un brazo con tal de irse contigo a un concierto. Sea como amiga o sea como lo que sea. Oye, qué buena caja, ¿no? ¿Has visto? Esto está muy bien. Vale.